Ahora sí, pues, a ver, Carvajal. Ay, si perdoné, si comprendí, es porque llevo en el alma Una razón que yo aprendí, y es la más noble palabra Si Cristo fue el Redentor, que nos enseñó la historia Que perdonó, y en el final, y así demuestra su gloria El sentimiento más noble, lo vive aquel que perdona Con vulga, paz con el mundo, difícilmente traiciona Se sublimará tu alma, anteperará tu orgullo Deja que el amor florezca, que brote con un tapullo Si el Señor murió, triste en una cruz Generosidad nos brinda el perdón Símbolo de paz, lleno de humildad Busca en esa cruz tu redención Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el Nazareno Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que el Nazareno Oye, Jacob Camila Salúdeme a mi hermanito Luchito Flores Toma 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 ¡Rofa Castro y su linda marca! 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 ¡Rofa Castro y su linda marca!